¿Qué es el colegio público? Usted prefiere escoger el colegio cerca de su casa, que conoce a la rectora y que se lo puede pagar. El municipio, el departamento o la nación, eso no le gusta a FECODE porque les quita poder. No solo de adoctrinar, de que detrás de cada niño en un subsidio del Estado hay un manejo de recursos, o sea, unos privilegios para seguir siendo Colombia uno de los peores países en resultados académicos que va cada día para abajo, en las pruebas SABER y en las pruebas internacionales PISA. Y los países que eran más pobres que Colombia hace 40, 50 años, hoy son tan ricos como los más ricos por haber logrado que las generaciones nuevas transformaran el sistema educativo con un compromiso de país, por haber logrado que su agricultura pudiera exportar lo mejor, lo mejor, no la montonera, lo mejor. Como les dije yo ayer, ¿usted sabe Adriana en cuánto se vendió la libra de café en el Uruguay?